¡Ay! ¡Ay, amor! ¡Ay, amor! ¡Ay, amor! No hay por la ayuda. Ya llamaron pero mira, nadie la... ¡Ay, no! ¡Ay, ayúdeme! Yo nada más vi como esa huevó se trajo allá. ¡Ay, no! Esa huevó como se trajo ahí. ¡Ay, por el amor de Dios! ¡Ayúdame! Sí, nosotros vimos. ¡Ay, Dios! 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 ¡Nos vemos! ¡Ay, Dios además! ¡Ay, amor mío! ¡Am dónde donde se ve! ¡Algo! ¡AyYeah! Ya puede caminar ... 卵 donde se ve amистura y camina... ¡Ay, Dios mío, Dios mío! ¡Ay no es mi tierra! ¡Ay ay, Dios mío, por el nombre! ¡Ay, por el amor de Dios! ¡Ay, por el amor de Dios! ¡Ay, amor mía! ¡Ay, amor mía, por favor! ¡Ay, amor mía! 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 ¡Ay, amor mía!